Con éxito se desarrolló la inauguración del quinto foro Emprendedores WAN 2015 a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación en coordinación con la Dirección de Vinculación Productiva. Es un espacio dedicado a exponer la creatividad e innovación de jóvenes emprendedores. El secretario de Extensión y Vinculación, Edgar González Sandoval, puntualizó. El foro Emprendedores, como cada año, se ha posicionado en uno de los eventos con mayor cantidad de propuestas, ideas y proyectos nuevos que reflejan el ímpetu de emprendedor en los estudiantes. Que se vaya generando esta cultura emprendedora, pero no únicamente enfocado a presentar algún proyecto, sino que realmente se le pueda dar el acompañamiento necesario con el apoyo de las instancias aquí presentes, como la Secretaría de Economía, a quien agradezco mucho usted acompañarnos, señor delegado, y que podamos ir de la mano trabajando para que podamos llegar a crear nuevas empresas con estos proyectos que se van a presentar, pero sobre todo que también podamos generar productos como patentes. Que tanto urge a nuestro Nayarit, que bueno, también tenemos el potencial para hacerlo con nuestros docentes, investigadores, acompañados también nuestros alumnos, que también tenemos alumnos investigadores, que están desarrollando algunos prototipos, algún programa de investigación importante para todos nosotros y que creemos que lo podemos hacer. El rector Juan López Salazar en su mensaje destacó impulsar nuevas estrategias que permitan al estudiante crear su idea. Felicito a los niños y niñas que se ayudaron a participar, a las primarias que nos permitieron que participaran, a los padres de familia, a los jóvenes de 11 años superior y nivel superior que atendieron a la convocatoria, a las diferentes entidades y empresas que participan en forma directa, en forma indirecta en este quinto foro, a los compañeros de la universidad que están constantemente trabajándolo, la idea, a Edgar, porque no fuera así lo posible sin la participación de todos y cada uno de ustedes. Llegar a un quinto foro, tanto a estos invitados, es muy satisfactorio y más porque es un programa que nace en esta administración, que se va fortaleciendo en esta administración y que encontramos cada día, cada evento, cada foro, el crecimiento de esta idea, el crecimiento de este compromiso con la institución. Cabe destacar que en la explanada de rectorías se hizo el corte de listón inaugural de la Expo Emprende 2015, donde se exponen proyectos innovadores en diferentes categorías, con la presencia del rector institucional, los tres representantes de los sectores universitarios, secretarios, directores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit.